Muy buenas gentes, hoy nos hemos venido aquí a la montaña y es que os quiero ayudar Hoy vamos a estar haciendo una comparativa de cantimploras, de botellas de agua, de recipientes para transportar agua a la montaña Es simplemente para ayudaros y que no cometáis errores, ya que de todas estas cantimploras que yo tengo aquí Solo hay una que sea válida, solo hay una cantimplora que sea correcta Y es que sí, sé que hay muchos más modelos de cantimplora, pero he traído aquí lo más típico Así que nada, si os interesa el tema, quedaros en este vídeo Esta botella es una botella muy fácil de conseguir, es la típica botella que compraríamos en cualquier tienda Básicamente es una botella de plástico, me gusta muchísimo porque esta botella la podemos estrujar y que ocupe muchísimo menos en nuestra mochila Una cantimplora metálica o de plástico es muy difícil estrujarla así y que ocupe tan poco Cuando nos terminamos el agua, pues la podemos estrujar y ocupa muchísimo menos Esto es lo que ocupa una botella de un litro y medio en una mochila cuando está vacía ¿Por qué no hacéis esto, la metéis en la mochila y no la tiráis en el monte, en la naturaleza? En vez de dejar esto en el monte, de dejar este plástico, este residuo, la hacéis pequeña y os la lleváis a casa, ¿vale? Venga No recomiendo mucho utilizarlas por el plástico que es, ya que son plásticos que no están muy bien tratados Son plásticos que son para un solo uso y sé de gente que utiliza cantimplores de estas reutilizadas Después aquí tenemos estas cantimplores que utilizan los ciclistas, ¿vale? Que serían las cantimploras de pitorro Simplemente es una cantimplora metálica, ¿vale? Que mola un montón, ya que aquí dentro podríamos hervir agua Pero es de un tamaño muy pequeño Otra cosa que quería hablar Cuando vayamos a la montaña, tenemos que llevar mínimo un litro de agua Eso sería el mínimo que tendríamos que llevar Que vamos al monte a pasar la tarde, un litro de agua Que vamos, yo qué sé, a subir una montaña, un litro de agua Como mínimo Ya que, pues dependiendo de la persona, tendré que llevar más de un litro Pero el mínimo para mí sería un litro O sea, siempre que yo voy acompañado de otras personas al monte Les obligo O sea, es una cosa obligatoria que lleven un litro de agua Si no llevan un litro de agua, no van conmigo a la montaña Ya que después es cuando vienen las deshidrataciones Cuando vienen los problemas Y la verdad que, pues tratar a alguien que se encuentra mal Por culpa de no estar hidratado en el monte Es muy complicado Ya me ha pasado a mí, más de una vez De ir con personas que no van bien preparadas Y que tengan problemas en las montañas Y en mitad de la nada, pues tenerlos que ayudar Y ya os digo, perder tu propia agua, ¿no? Para poder ayudarlos Así que estas cantimploras están bien Son de poca capacidad Podría servir agua Pero al tener la junta de plástico Se derretiría Y entonces ya no volvería a encajar Así que estas cantimploras tampoco la recomiendo Descartada Seguimos con la cantimplora militar La cantimplora más bien preparada de todas Y pues la que seguramente muchos de los amantes de la montaña Sobre todo del bushcraft de la supervivencia Que os muere este rollo así militar A mí la verdad es que no me mola mucho el tema de militar Pero esto ya va así a gustos Pues les gustará o utilizarán este tipo de cantimploras Esta cantimplora que lleva pues enganche para ponerla en el cinto Esta cantimplora que te la puedes poner aquí Y llevarla pues simplemente en el cinturón Sin tener que llevarla en la mano o en la mochila Esta cantimplora, ¿vale? Es así Es una cantimplora de plástico Que ahora hablaremos de ella Tengo un vídeo en el canal Que os dejo una etiqueta por aquí arriba Hablando de esta cantimplora en exclusivo Por dentro es de borriguito Eso quiere decir que mantiene el calor La podemos utilizar de termo Al menos la venden así Podemos meter agua caliente O cosas pues calientes Y al ser esto de borriguito Pues se mantendría caliente Y algo que mucha gente ya sabrá O otros no Es que esta cantimplora incorpora un cazo Un recipiente para poder hervir agua Que esto lo utilizaban los militares Que este recipiente tiene la misma forma que la cantimplora Y va debajo de la funda Es algo que yo he utilizado mucho Sobre todo al principio Ya que llevas cantimplora y cacillo todo junto Así que bueno Tiene el plus de poder hervir agua Con este cacillo Esta cantimplora también queda completamente eliminada Es una cantimplora que coge muchos olores Yo la guardo de recuerdo Porque esto es de las primeras cosas que compré Cuando me inicié en el mundillo este Ya que llevaba cacillo y todo Estaba muy compacto y era muy bonito Y barato también Cantimplora Miltec No la compréis chicos Huele mal Esta cantimplora es la típica de camping ¿Vale? Que os he dicho Y bueno ¿Qué queréis que os diga? Es una cantimplora pesada Es una cantimplora que es de metal ¿Vale? Es una cantimplora Que es de metal Y pues la verdad que no me gusta Ya que vacía Pesa muchísimo Si la comparamos con una botella de plástico transparente Pesa mucho El plus es que se puede hervir agua Pero nada Es una cantimplora pequeña De medio litro Esta cantimplora pesa vacía Y ya sabéis que cada gramo en nuestra mochila Pues es un peso extra A la hora de confeccionar una mochila Es muy importante Mirar todos los objetos Uno por uno Porque un gramo Nos puede suponer un gran esfuerzo A la hora de subir una cima Una montaña Así que esta también la descarto ¿Vale? La descarto Fuera Y nos queda la cantimplora Nalgén ¿Vale? Muchos de vosotros que ya la conocéis Si no es así os dejo un vídeo por aquí arriba Otro en la descripción Ya bastante antiguo Pero hablando sobre esta marca Y sobre el gran trabajo que hace ¿Qué me gusta de estas cantimploras? Simplemente Que te pueden durar muchísimos años Están fabricadas con plásticos Que no son cancerígenos La cual cosa quiere decir Que nunca Nunca vas a tener ningún daño Por estar bebiendo de este plástico A diferencia de cantimploras de plástico De botellas que cogen olores Y que también son de plásticos Que no sabemos ¿Qué tipo de plástico es? Bueno Que eso Que es de plástico Pues esta cantimplora Está fabricada con plásticos De calidad ¿Por qué digo plástico de calidad? Porque es un plástico Que como os digo No es cancerígeno Pero aparte es un plástico Que podemos echar agua caliente Agua que tengamos en un cacillo Recién hervida Pues la podemos echar aquí dentro La cantimplora no se va a deformar La podemos cerrar La podemos utilizar dentro del saco Como bolsa de calor Imaginaros que estamos pasando Una noche muy fría Porque llevamos un saco Que es una mierda Pues ponemos esta cantimplora Dentro del saco Con agua caliente Y podemos pues aumentar el calor Además esta es de boca ancha La podemos llenar de moras De yo que sé De frutos del bosque De olivas Os dejaré un link de compra exclusivo Es un link simple de Amazon Yo no gano absolutamente nada Ni siquiera es afiliado ni nada Pero me gusta que la gente que vea mis vídeos Pues sepa lo que funciona y lo que no Y aunque yo no gane nada Pues gano que os estoy ayudando Así que esta sería la cantimplora Que yo os recomiendo Y nada Descartaría todas las demás Bueno chicos Espero que este vídeo Os haya sido de utilidad Para la gente que ya lleva tiempo Pues haciendo senderismo O haciendo montanismo Para los que estáis ya empezando Que sobre todo Para la gente que me gusta hacer estos vídeos Gente que no quiero que cometa Los mismos errores que he cometido yo Y que vayáis ya a lo directo A lo que funciona Ya sabéis que a mí Pues me gusta mucho ayudar a todo el mundo Si tenéis cualquier duda Dejádmelo aquí abajo en comentarios Respondo siempre ¿Vale? O sea Es un placer para mí Responder comentarios Sé que cuando viene una persona Y se esfuerza en hacer un buen comentario Que más forma de agradecérselo Que contestarle Darle un like Si os ha parecido interesante Espero que os sirva de mucha utilidad Y como siempre os digo Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós